¡Suscríbete al canal! Oye, van a ser 7 días seguidos, ¿vale? De COTS, de todos los COTS que existen Y vamos a empezar por el primero Bueno, antes de este hubo más COTS Pero vamos a empezar por el primero que yo tengo Que es this, this, this one This one, 19 euros me costó, sí Pues eso Dije, voy a ponerme a jugar a Call of Duty 4, Modern Warfare Y tenía bastantes problemillas, ¿eh? Tenía bastantes problemillas Primero porque Salía un error Que supongo que lo habréis visto en OptiCast Pero yo lo descubrí antes Y solucioné el problema antes de verlo en OptiCast Te sale fatal error Cuando tú lo pones y tú ¿Qué mierda es esta? ¿Qué pasa? Que han cerrado todos los servidores De hecho, Gorky, Gorky, te saludo desde aquí Un saludo grande, eres grande Gorky, Gorky, te quiero Gorky Me lo dijo, ¿no? Y dije, bueno, yo tengo la solución Sí, buscando yo por internet Por blogs y todo eso Es que soy un friki Y soy un friki Y vi que Si te conectas desconectado de la red Puedes entrar en el modo multijugador Cuando entras ahí Lo conectas a la red Y arreglado Y arreglado El problema es que cuando entras Cuesta mucho encontrar una partida Sí Claro, hay muy poca gente online Comparado con Black Ops 2, por ejemplo ¿Qué decirte yo? El otro día había 1900 personas En todo el mundo Eso es muy poco Sí Sí, sobre todo si lo comparas con Black Ops Que ahí Un sábado se puede haber 300.000 Perfectamente Perfectamente Yo he visto Sí, sí Sí Eh, así que bueno Cuesta Y también cuesta encontrar el modo de partida Porque digo, bueno, voy a probar dominio Pues el dominio no encontraba nada Voy a probar todo lo por equipos Nada Voy a probar cualquier cosa Probe de todo Hasta que encontré en contra todos Eh, Atreyu Estás campeando Ah, no Estás tirando un ataque Y digo, uy, qué raro Yo no hago esas cosas No, además aquí lleva una racha muy buena Y sabía que me estaban disparando Pero como no conozco este juego No conozco lo que hay en el mapa Se ve que ahí había una torreta de estas Y claro, luego la escurrilla Y verás como yo parto la pana luego por ahí Sí, aquí se notan Las de Scoop que hago yo Sí ¿Has visto la Playmoth? Es que me entretengo mirando mis partidas Que son muy chulas, oye Os lo recomiendo Pues estoy aquí Pues ahora que había desconectado el micrófono Como aquella vez que me pasó No Racha de 7 bajas Helicóptero Troma ya Se ve que en el Call of Duty Bueno, muchos de vosotros ya lo sabréis No se puede cambiar las rachas También hay que decir que me estoy haciendo la picha un lío Con tanto Call of Duty, eh Porque estoy jugando a todos para subiros ahí Material guapo Y me estoy haciendo la picha un lío Entre armas Rachas Mapas Joder Hay mucho que aprender, eh También Muchas cosas La forma de jugar Tienes Tienes que variar mucho Sí Racha de 10, eh Un despiadado ahí En Call of Duty 4 Llevaba una racha muy buena aquí Por eso no quería que me mataran Porque podía ser una partida perfecta Pero bueno Al final No Al final Pasa lo de siempre, ¿no? Cuando te matan una vez Luego empiezan a ir Zrasca, zrasca, zrasca No sé si por qué te desconcentras tú O por qué Pero bueno Eh, lo que hay Bueno, eh Quería comentaros una cosilla importante ¿Vale? Eh Mi coleguita JaGamer Eh Coleguita que siempre está dispuesto a ayudar Grande Es un grande Pues, eh Me ha enseñado Cómo crear Mi aplicación Sí Tengo una aplicación Yeah No para el móvil Todavía no he llegado a eso Pero sí para vuestro navegador Tanto si tenéis Google Chrome O tenéis Firefox Mochila Mochila La mochila de De Del Fuego Fuego Zorro Zorro de fuego Firefox Sí Efectivamente es eso Entonces Eh Yo en la descripción os pondré Pero por favor Hacedle caso Porque no me solís hacer caso ¿Eh? Malvados Hacedle caso a Lo que pongo ¿Vale? Voy a poner Ahora mismo os lo voy a decir Eh Eh Pero lo he perdido No, ahora lo encuentro enseguida ¿Vale? Tenéis que ir a HTTP Dos puntos Contra barra Contra barra My O sea M Y A P P Punto W I P S Punto Com De letreo com También no hace falta ¿No? Contra barra Atreyukot Todo seguido Guión Extension Extension O sea E X T E N S I O N ¿Vale? Todo eso lo voy a poner en la descripción ¿Vale? ¿Esto para qué es? Pues Ya lo veréis Es muy bonito No, es para mi aplicación Cuando subo algo Os avisará Y desde ahí mismo Podréis ir directamente Súper fácil Sencillo Rápido Eficaz Sí Sobre todo no os olvides del like Del like Porque eso os dará dinero Al final de mes Pero no os olvidéis Hombre No os olvidéis Hombre El que da el dislike Nunca se olvida El hijo puta No Por eso digo Si no os olvidáis No os olvidéis Vosotros Así que nada People ¿Qué más? Deciros Estoy Bueno Esto ya lo dije En otro vídeo Estoy trabajando duramente Para subir de nivel En todos los juegos Para conseguir Las francos Que quiero ¿No? Para seguir haciendo El sniper a full Que se llamará A partir de ahora Lo pensé el otro día Que me lo dijo Un querido suscriptor Me dijo algo Y dije ¿Y por qué no? Ah sí Me dijo Evolución del sniper O algo así Y yo dije ¿Por qué no en inglés mejor? Sniper evolution Mola A mí me mola Y claro Tienes razón Porque Parece un poco Mentira Bueno No mentira Sniper a full Claro A lo mejor La gente que no me conoce Da a entender Que vas a ver Partidazas El palo Stax ¿No? Rubiño Y no No va de eso Va de De A Treyu Que eso es mi personal Soy Soy yo Es mi personalidad ¿No? Entonces De la evolución ¿No? Que voy tomando Y yo me veo Yo me veo Que cada vez lo hago mejor La verdad Es que Sí Ayer estuve haciendo ahí Un duelo con Con Salami King Iba a decir Bueno Sí Lo se llama así en la play Pero es Javier Merlo Merlo En Call of Duty Ghost Y me sorprendió Me sorprendió Porque lo hice bastante bien Digo Joder Call of Duty Ghost Que no he jugado Prácticamente nada No Le tengo un poquito De asquito Todavía Pero bueno Intentaré cogerle más cariño ¿Vale? Ahora que tengo que jugar Para subiros alguna partita Igual Guay Y bueno ¿Qué más deciros? Decidme si os gusta En Call of Duty 4 Contra todos A mí me gustó bastante Hay gente Muy buena La verdad Que sí Creo que hay mucha gente Que se prepara Para jugar con Sniper En este juego Porque hay uno Que todavía no he desbloqueado Ahora que lo Sí Sí Es en este juego Sí Que es la leche O sea Es la leche La leche puta En vinagre Y tus bragas mojadas Con azúcar Y almidón No sé lo que he dicho Es la leche Sí Yo no he tenido el placer De usarla Pero cuando veo la repetición De cuando me matan O sea Matan a 3 o 4 Y luego a mí Y digo Este pavo es un puto máquina Un puto crack O sea Que yo quiero llegar A conseguir esa franco Pero aún me quedan A algún nivel que otro Sí Aún me quedan A algún nivel que otro Pero bueno Ya en algún juego Ya tengo Lo suyo Así que ¿Qué más decir? Tengo ganas de empezar Un par de Series ¿Vale? Que os van a divertir mucho Os van a divertir mucho Estoy segurísimo Porque Con quien la voy a hacer No va a ser Un suscriptor Como estáis acostumbrados Vamos a ver Bueno sí que es suscriptor ¿Vale? Pero aparte de eso Antes de eso Era mi amigo O sea que Con razón de más Habrá más diversión Y además El modo Va a ser Guapo Va a ser muy guay ¿Vale? Si queréis Os voy dando un adelanto Y me decís también En los comentarios A ver que os parece Lo que vamos a hacer Vamos a hacer un Vamos para el sanguinario Pero ahí no se quedará la cosa Dirás Vamos para el sanguinario ¿Qué mierda es esa? Visto así Sí Pero lo vamos a hacer En trinchados Sí Vamos a hacer Trinchados Sanguinario El que gane El que llegue Primero al sanguinario Que puede costar Tres pares de cojones Porque es muy difícil De hecho ya hemos practicado Y Pues luego Iremos a despiadado Y así sucesivamente ¿Vale? Hasta que Nos aburramos de la serie Por ejemplo ¿Vale? Pero esa es la idea Yo creo que Que mola Creo que mola Va a ser ahí En plan Cuchillo balístico Y Tomado 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 Había pensado Que Que quizá Para el top trinchado Si queréis hacer Alguna rachilla También puede valer La C4 Lanzada Sin explotar Porque es Es un arrojadizo ¿No? Se puede decir Pero claro No me enviéis una baja De eso Porque es una mierda Sino una racha Dentro de la racha Si está eso también Pues de puta madre Oye Todo el conjunto Pero bueno Enviadme rachillas Que ya habéis visto Que el top trinchado Es últimamente Más vale una racha Que Que un hacha Jeje No Todo vale Pero Entenderme Mejor que haya variedad ¿No? Todos lo preferimos Así que People Se me olvida algo Mandarme Mandarme jugadas Para mi top Para mi top Wow Que lo quiero empezar ya Pero Si solo tengo de 3 personas No No ¿Vale? Enviarme top jugadas Ya sea en sniper Con el arma que os de la puta gana Alguna jugada guapa Hago top Wow Pero que no sea trinchado ¿Entendéis? ¿No? Así que people Darle caña al asunto Darle a like Comentar Suscribiros Y compartir Y más vale una sonrisa Que una nuclear Bye bye She wakes up Puts a little makeup on I'm waiting outside Hope it doesn't take a long time Cause I'm trying to roll The night is young But I bite my tongue Si te quieres divertir Tu solo Dale a like Tu solo Dale a like Y suscríbete Bye Bye ¡Suscríbete!